En días de viento venimos con cuentos, en días de lluvia contamos historias, decimos mentiras, los días nublados, pero no podemos, quedan los callados. Bastante chismosos y también celosos, un poco amoristas pero generosos, somos juguetones muy desordenados, pero no podemos, quedan los callados. Sabemos pelearnos y luego a mirarnos, hablamos inmersos y también de amores, haciendo acrobacias, somos los mejores, pero no podemos, quedan los callados. Si alguien pide ayuda, ahí vamos todos, cuando se arman fiesta, también allá vamos, pero que ninguno nos pida silencio, porque no podemos, quedan los callados. ¡Gracias!